¿Llueve o no llueve, Alberto Costa? ¿Cómo está usted? Por ahora no, como dijera Cristina. Está lloviendo y ya está bajo el techo. Pero está casi como grisáceo el día, ¿no? Sí, sí, está grisáceo y en este barrio estamos sufriendo las obras de pavimentación. Que queda más gris todo. Que son bastante raras, digamos, porque están pavimentando una parte. Es una cosa muy rara, pero bueno. Sí, están como rompiendo los viejos cordones cunetas, claro, y los costados donde están medio hundidos y reemplazándolos. Sí, hay problemas más graves en la ciudad, pero bueno, ponemos. Bueno, pero sí, van varias cuadras ya. Acá a la vuelta, allá, ahora frente al canal, frente al estudio. Creo que le queda un rato todavía a estas obras. Bueno, vamos a hablar hoy un poco de economía y vamos a hablar un poco de política también en la columna. ¿Cómo no? Se vino preparadísimo. Lo que pasa, Martín, que yo cada vez que salen las declaraciones juradas patrimoniales de los candidatos en los diarios, antes me desesperaba, me angustiaba. Porque no le creé para nada. Más que allá de eso, digamos, ¿cuál es el tema? Uno tiene una deformación profesional. Yo soy contador, tengo 40 años de profesión. Sabe leer balances. El médico le muestra, un médico de 40 años, le muestra un radiografía y te dice tres cosas que, digamos, es decir, esto lo puede ver un pibe que recién se agradece, con poca experiencia. Uno que tiene una experiencia, miras tres datos y decís. Hay cosas que no cierran. No cierran, no cierran. Es como que han avanzado, digamos. Están cerrando un poquito más que años anteriores, pero son bastante flojas. Afortunadamente, para los políticos, no sé si los periodistas tampoco entienden o no se quieren meter en el tema. La gente común por allí no se mete. Sí, no es fácil leer esas cosas. Pero sí leen algunas cosas que es tan interesante comentarlas. Bueno, estamos en la columna de Revista Claves, de Claves Digital. En un momento vamos a repasar las redes, cómo ingresar y demás. Pero ahora vamos a hablar un poco de política y un poco también de economía. Declaraciones patrimoniales de los candidatos, como dice Graff. A gobernador. A gobernador de coro. Sí, a gobernador y legislador. Le publicó la voz, pero yo traje para comentar tres candidatos, los más importantes, digamos, políticamente. Porque además hay una coincidencia, Martín. Los candidatos más importantes o más potables son los más ricos. O sea, los que menos posibilidades tienen son los más humildes o con menores de ingreso. Es una cosa, digamos, es una casualidad, pero puede tener sus fundamentos. Además, generalmente los candidatos más potables son los que hace muchos años viven del Estado. Son características comunes. La conclusión la saca cada uno, digamos. En el caso de Federico Alessandri, intendente de embalse, lleva cuatro periodos en la intendencia de embalse. Luis Juez lleva muchísimos años en distintos cargos. Y Martín Lallora, exactamente igual. Exactamente. Bueno, esa es una conclusión, digamos. Cuando uno mire, lo que más llama la atención son eso. Los otros son o jubilados o empleados del Estado, o por ahí algún profesional, algún abogado, pero no tienen ingresos importantes. Bueno, ¿con quién arrancamos? Vamos a arrancar con el oficialista, digamos, Martín Lallora. Martín Lallora declaró un ingreso familiar de 2.266.000 pesos por mes. ¿Cómo se compone? 829.000 que gana él como intendente, 45.000 cobra un alquiler, y 1.392.000 cobra la señora como funcionaria judicial. Pará, 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 vamos de vuelta. ¿Él gana como intendente? Como intendente de la segunda ciudad del país, gana 800. Y una funcionaria judicial, puede ser juez, secretario, no sé qué será, funcionaria judicial, gana casi el doble. Pero este país es una cosa de loco. Bueno. La justicia gana más que es el intendente. Bueno, a veces cuando se habla de casta no es solamente la política. Sí, claro. O sea, esto vos sos periodista, ¿no? Sí, sí, esto sucede. Lo estás viendo, digamos. Sí, sucede. El total del ingreso familiar es 2.266.000, o sea, que ya eres una persona rica en el país, porque según las últimas encuestas ahora, hay distintas mediciones, según la cuenta permanente de hogares, son los que ganan más de 829.000 pesos, son el 3% más rico, hay otro que es más de un millón y medio, pero cualquier medición está entre las personas más ricas del país. Más un alquiler, decía. Más un alquiler de 45.000 pesos debe haber quedado atrasado. Sí, hay que actualizar el valor. Exactamente. Pero eso, digamos, es un ingreso, está declarado. Él dice que gasta, como gasto familiar por mes, 480.000 pesos por mes para vivir. Bien. Entonces, si él gana 2.266.000 y gasta para vivir 480.000, le sobran por mes 1.786.000 pesos. Bien. Está bien, digamos. Gasta poco, debe ser porque como anda todo el día en la política, comerá, digamos, por lo que pagan. No tiene muchos gastos. No tiene muchos gastos. Ahora bien. 1.786.000. Exacto. Entonces, ¿yo qué fui a buscar? Una persona que le sobran por mes casi 1.800.000, fui a buscar donde estaba la plata. Claro. Bueno, solamente declara una caja de ahorro en pesos de 500.000 pesos. O sea, que ni siquiera lo que le sobró el mes pasado lo tiene. No lo tiene una caja de ahorro, no lo tiene el efectivo. Sí. O lo ha donado. Sí. O no sé, ahora tendrá nombre de la mujer que no lo quiso declarar. Pero, digamos, esa es una cuestión bastante incógnita. O sea, que al año, vamos a suponer, son 1.700.000 por mes, son 11.700.000 a 10 meses. Son unos 20 millones al año de ahorro, digamos. Pero 500.000 pesos en caja de ahorro, entonces fui a buscar los dólares. Porque, bueno, no ahorra en peso, ahora no tiene dólares. No tiene dólares, tampoco. Así que, bueno, tiene 3 inmuebles, tiene 2 autos, pero ni un peso. Es decir, es un hombre que vive... De su sueldo mensual. O sea, que tiene muchas relaciones, caja y demás. No, no ahorra en plata. Y el otro tema, digamos, siempre pasa lo mismo. Los inmuebles los declaran por valor fiscal. Juez no, juez hizo el valor de mercado también. Ajá. Pero los 3 inmuebles que declara ya Jogra son 10.400.000, son más o menos, a 480 pesos el dólar, 21.000 dólares por los 3 inmuebles. Es poquito, ¿eh? Es muy poquito. Muy poquito. Pero bueno, no declaran lo que... Es difícil declararlo de mercado porque tenés que salir a preguntarle a un inmobiliario, pero bueno, no tiene nada que ver con el mercado. Mire vos, qué números raros, ¿no? No sé si son raros, pero llaman la atención. Yo la declaro, claro. Llaman la atención. Bueno, a ver, vamos con juez. El caso de juez, juez gana un poco menos, gana 960.000 pesos él como abogado y senador. Gana poco como abogado, porque eso es casi todo senador. Claro, todo senador. Los abogados penalistas generalmente ganan bien, pero se ve que al juez no le va tan bien como penalista, a veces que está muy ocupado con este tema de Charest y demás. Su señor es maestra, gana 330.000 pesos, entre los dos ganan 1.290.000. Juez le cuesta más vivir que ya de la hora, gasta 650.000 para vivir, o sea que le sobran 640.000 por mes. Bien. Entonces me fui a buscar donde estaba la plata de lo que le sobró el mes pasado. Sí. Y había solamente una caja de ahorro de 37.000 pesos. Entonces me fui a buscar los dólares. Y no había dólares. No había dólares. Pero qué cosa rara. Indudablemente que no es... A mí cuando me sobra algo de plata yo lo pongo en una campera escondido, lo meto en la caja de ahorro, ¿no? Yo conozco mucha gente, incluso jubilado, que compra 10 dólares, 20 dólares. Esta gente realmente apuesta por el país, no tienen un dólar. Tienen inmuebles, en el caso de juez tiene varios inmuebles, que declaró en valor de mercado, 11 millones de pesos, perdón, sí, 11 millones de pesos, unos 55.000 dólares. Bien. Dos autos, pero tampoco tiene dólares. Bien. O sea que no está salvado económicamente, ni juez ni... Es decir, son gente que si tiene un apuro económico tiene que salir a pedir. Porque tienen inmuebles, tienen autos, pero tienen un problema de enfermedad, un problema... Realmente son gente que no dispone efectivo. No dispone efectivo. Pero si le sobra un montón de plata por mes, ¿y dónde está eso? Yo no se lo puedo explicar. O sea, desde mi punto de vista contador no se lo puedo explicar. No hay una explicación lógica. Pero bueno. O falta información. Exactamente. Que es lo más probable, ¿no? Exactamente. Y el último que me puse a analizar, Federico Alessandri, que creí que era más joven de lo que era, tiene 43 años, lo veía más joven todavía. Es una persona joven. ¿Candidato de Creo en Córdoba o el Frente de Todos aquí en la provincia? O el Frente de Todos, que representa, digamos, los sectores, no sé si más postergados, pero más combativos, entiendo yo. ¿La centro izquierda de Córdoba? La centro izquierda de Córdoba, vamos a poner. Bueno, en ese contexto, Federico Alessandri declaró solo 450 mil pesos de ingreso mensual. ¿Lo que gana como intendente? Dice relación de dependencia hace cinco años. Sí. Así que bueno. ¿Cómo relación de dependencia sí es intendente? Y bueno, el intendente es empleado del municipio. Ah, empleado del municipio. Ah, bien. Entonces, bueno, hace cinco años gana eso, lo declaro bien. No declaró sus gastos, pero capaz que lo gaste casi todo. Pero cuando fui a ver los bienes, bueno, tiene una Toyota 4x4 2018. Sí, buen bien. Con 450 mantenerla. Paga nada más que anual una Toyota nueva entre 400 y 500 mil pesos de renta provincial. ¿Tanto así? Sí, más o menos así. Pero cuando fui a los inmuebles encontré, 8, 2, 10, 11 inmuebles. ¿11 inmuebles? 11 inmuebles de Fragale de Sánchez. ¿Ganando cuánto? Dos cocheras, con un auto tiene dos cocheras. Sí. La otra no la alquila porque no declaró al alquiler. Un departamento, debe ser en Córdoba, y tiene 8 terrenos en Cala Muchita. O sea que, digamos... Pero yo, 450 mil pesos, no es menos número. Bueno, hace cinco años, a lo mejor es anterior, tiene 43 años. A lo mejor fue un exitoso como los Kirchner, digamos, en Santa Cruz, a lo mejor. Y lo llamativo es que el total de los inmuebles, los dos inmuebles, suman 12 mil dólares. O sea, mil dólares por inmueble. Pero qué barato que es ese terreno. Yo le digo lo que salió en la voz del interior. Eso es información oficial, ¿no? Usted está en la voz del interior el domingo, si quiere googlearlo está la nota en la voz del interior del domingo. Sí. Es terrible. Tiene una caja de ahorro de 1.200.000, es decir, a pesar que gana menos que los otros dos, ahorra más. Ah, mira vos. ¿Cuánto gana ahorro? 1.200.000 en la caja de ahorro. ¿En pesos? Dólares no hay. Dólares no hay. No hay. Y pago en bienes personales, el año paso para los que pagan bienes personales, por estos 11 inmuebles, 18.166 pesos para todo el año. ¿Por todos esos inmuebles? Y no es contribuyente de impuestos a las ganancias, no le da para pagar el impuesto a las ganancias. Así declara él. Yo no estoy diciendo nada más que lo que dice la declaración jurada. No tiene dólares y no es contribuyente de impuestos a las ganancias. A ver. O sea, los contadores son unos genios, ¿no? De estos tres. Yo diría que no hay un contador acá atrás, porque si hubiera un contador acá atrás hubiera hecho alguna otra cosa. O por ahí sucede, nosotros le llamamos contabilidad creativa, por ahí los profesionales, que la creatividad no alcanza. Es decir, uno puede crear, pero no alcanza. A mí estas son situaciones que no me cierran, son detalles, ¿no? Ha habido casos más graves, pero bueno, como dice un amigo mío, dice, los políticos nos roban y nos dicen que nos roban. O sea, digamos, las declaraciones patrimoniales te están diciendo cosas que no cierran, o por lo menos que no están bien explicadas. Y lo más llamativo de esto, la voz hizo un comentario, pero bastante like, que nadie le pide explicación por esto, digamos, no tienen que dar explicación por esto. Entonces, esta norma constitucional es como un trámite. Obviamente, que me parece que muchos políticos preferían no tenerla, pero en este caso es un trámite que cuando la ve cualquier profesional en ciencia económica... Bueno, en el caso de Villa María, según la carta orgánica, el intendente está obligado, y los concejales también, creo, a presentar la declaración jurada de bienes, pero sobrecerrado, que queda en el consejo y queda en la auditoría. Es lo mismo que nada. ¿Para cuando, si algún juez lo requiere, que piden, que ponga? Usted sabe que en este tema de los bienes, está la posibilidad de poner a nombre de otro, está la posibilidad de no declarar efectivo, porque el efectivo no está en ningún lado. Es decir, un auto está en el registro del automotor, una casa en el registro de la propiedad lo tiene que declarar. Después discutimos la evaluación. Ahora, el efectivo, el colchón no se declara, digamos, como la caja de seguridad. O sea, que puede estar ahí, en una caja de seguridad. A mí la razón me indica que en estos casos debiera estar en algún lado, pero se han olvidado, o ha quedado a nombre de otro, o se quemó el dinero. Y lo llamativo es que no les interesa el dólar, con lo cual, bueno, es un ejemplo para la ciudadanía de que no hay que ahorrar en dólares, digamos, hay que ahorrar en pesos. Bien, ¿y el resto de los candidatos? No, me puse a ver, pero son ya ingresos menores. Menores. Le digo, esa es otra característica, muy llamativa, digamos, que es como una oligarquía, digamos, política, en donde los que siempre ganan o tienen posibilidades, ganan más de los que nunca ganan. Pero puede ser una casualidad, digamos, en general es bastante así, digamos. Bastante, sí. Una persona rica que viene de la actividad privada es difícil que se postule, y los que se postulan en general son ricos, como el caso del juez, porque no lo digo yo, lo dicen, digamos, las estadísticas, y en general vienen de la actividad pública. El juez lo tiene un poco más mezclado, pero la mayoría viene de la actividad pública. Pero bueno, han bajado los sueldos, pero han tenido sueldos buenos en algún momento. Bien, por último, ¿cuánto ruido le hace a la economía todo este despelote, voy a usar esta palabra que hizo, repito el tato de Iona ayer en Radio Mitre, de Juntos por el Cambio, de Schiaretti, el oficialismo que no sabe quiénes van a ser sus candidatos a 10 días? Digo, ¿qué le hace una mancha más al tigre? O sea, yo creo que tiene más repercusión política, tiene más que ver con lo tuyo, digamos, que con lo económico. Me parece que sí tiene una fuerte repercusión política, una movida importante, pero de lo económico, la gente se está fijando un poco en los números, en lo que está haciendo Massa, en los números de la economía, en el Banco Central, emisión. No lo veo, digamos, como un elemento. Es decir, suma más, una mancha más al tigre, a estas imprecisiones, incertidumbres que genera la política en la economía. ¿Vamos a esperar 10% de inflación para el mes de mayo? Algunos hablan cerca del 9, yo no sabría decirte, lo que sí he visto, alguna información que surgió en algún medio, que algunos productos bajaron, otros, como el caso de fruta y verdura, bajaron, otros subieron, pero yo creo que vamos a estar cerca del mes pasado, no hay ninguna razón para estar mucho más abajo. Por debajo, claro. Bueno, Alberto, contále a la gente cómo te pueden encontrar en las redes, cuándo sale la próxima revista y demás. Bueno, las redes en la web www.clavedigital.com.ar y arroba clavedigital en las redes, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Bien, ¿y la revista para cuándo? TikTok lo hacemos porque es rusa. ¿Es rusa? ¿En serio? No, no, porque lo hacemos, dicen que lo dicen ruso, por eso lo han prohibido en muchos lugares de Estados Unidos, que es una agencia rusa. Y la revista para fin de mes, para, como lo dijimos la otra vez, después de la elección de gobernador, se animo con la revista. Con la revista clave. Bueno, felicitaciones por las distintas reuniones sociales que viene teniendo. Bueno, sí, afortunadamente, digamos, he participado en una reunión interesante en Córdoba. Gracias. Gracias.